que puede ser mucho más debatible por supuesto, pero si yo hoy cuando me muera puedo donar mis órganos para que una persona vea, para que una persona viva, para que una persona tenga un riñón, para que una persona tenga mi hígado y para que viva, literalmente que viva, ¿por qué entonces no pueden hacer experimentos en ese tipo de personas que donen sus órganos en lugar de experimentar con un conejo o con un chango que por muy parecidos que podamos ser, no son humanos? ¿Y por qué no mejor experimentar con órganos humanos de personas que los donen, como pasa ya en algunos países y como muchos laboratorios médicos que incluso con vacunas ya experimentan con células in vitro y con pruebas por computadora o con tejido de piel y hueso sintético? Y entonces yo quiero ver si este cloro limpia, en lugar de inyectárselo en los pulmones y en el estómago a un perro para ver cómo le corroe por dentro mientras está vivo para ver qué tan tóxico es, pues mejor lo trapeo y analizo con la computadora si es qué tan limpio está después de que trapee, ¿verdad? Y tomo una prueba. Pero ¿saben qué pasa? Que hay que romper hábitos. Ni siquiera es que sea más caro. Es más caro experimentar con animales porque hay que mantenerlos vivos y porque hay que darles de comer y porque hay que tenerlos por mucho tiempo para que el experimento sea válido. ¿Pero los han de disfrutar y sobre los...? No es que lo disfruten necesariamente, que no lo dudo, que haya gente que sí porque va evolucionando la desensibilización, pero se acostumbran. Hay una prueba, por ejemplo, que se llama 1 sobre 100, que es la prueba de la irritabilidad en los ojos, que se utiliza para probar, por ejemplo, el barniz de uñas o para probar, por ejemplo, productos de limpieza o perfumes para distintas fragancias. ¿Qué pasa? Que ponen 100 de estos cepos como medievales donde ponían a las personas así con la cabeza, ¿ya saben? Bueno, ponen así a 100 conejos y entonces, en frente de cada conejo, porque son 100, hay un botecito de 100 mililitros. El conejo 1, en ese botecito, tiene un mililitro de producto de cualquiera del que estén probando por 99 de agua. El conejo 2 tiene 2 mililitros de producto por 98. El 3, 3 por 97, hasta llegar a 100 mililitros del producto. Todos los días, científicos, con un algodoncito, mojan ese correspondiente al conejo y entonces, en uno de los ojos, se lo embarran para ver, pero solo uno, ¿eh? Porque hay que ver en el ojo bueno qué tanto daño le está haciendo al otro. Y todos los días pasa esto. Muchos de los animales, por supuesto, con el dolor y la crueldad y el temor que sienten, terminan por tratar de escaparse, por dislocarse el cuello. ¿Y qué pasa? Que si uno de los animales muere durante la prueba, pues ya no sirve. Entonces, hay que volver a poner otros 100 conejos y volver a empezar con la prueba para ver cómo es esto. El tinte para el cabello, se lo inyectan en el iris a los animales para ver qué tanto pigmenta. Por ejemplo, el gel anticongelante para los pañales. Ustedes dicen, ¡ay! ¿Qué le ponen pañales a los animales para probarlo? Ojalá. Se los inyectan en el pulmón para ver qué pasa si un bebé o un niño lo inhala o se lo come y cómo te afecta. Los humanos hemos llegado a un punto en el que no nos importa la vida. Y lo vemos como una cuestión de, pues no importa, hay que hacer lo que tengamos que hacer. Para cerrar esto, entonces, como les decía hace rato, sé que muchas de las imágenes y lo que hemos visto han sido altamente impresionantes y espero que entiendan, porque muchas veces me preguntan, ¿por qué si ustedes lo que buscan es disminuir la violencia, muestran imágenes tan violentas? ¿Por qué me viniste a violentar? Bueno, lo hago por dos razones. Primero, porque mucha gente no entiende hasta que ve este tipo de cosas. Segundo, porque tengo el valor y hago algo para tratar de evitar que esto suceda. Mucha gente, cuando doy mis pláticas, no aguanta lo que estamos pasando, no lo quiere ver. Y yo lo que les digo es, te entiendo, si te duele es porque seguramente tú tienes un mayor grado de conciencia y de sensibilidad, pero el que no lo veas, no significa que no pase. Y entonces la pregunta que yo hago es, si te duele tanto, ¿qué estás haciendo para tratar de evitar que esto siga sucediendo? Albert Einstein, uno de los genios más importantes de nuestra civilización, dijo que el mundo era un lugar muy peligroso para vivir, pero no por la gente mala que existe, sino por los millones de personas que son testigos, que saben lo que pasa y que no hacen nada al respecto para evitar que siga pasando. Hace rato, cuando empezó la plática, yo les dije que nos llevábamos el muro, y les dije que al final les iba a explicar por qué. Un muro es algo que se construye ladrillo a ladrillo, y en nuestra asociación, cada persona significa un ladrillo. Entre más personas se unan a este movimiento, el muro crece, y es un muro más sólido y más grande. Un muro, una pared, crea y divide espacios. En este caso, nosotros queremos crear un espacio libre de crueldad, libre de violencia, y un muro divide. Nosotros preguntamos, ¿de qué lado del muro estás? ¿Del que crea, del que destruye? ¿Del que construye o del que destruye? ¿Del que protege o del que destruye? ¿Del que cuida o del que mata? Ojalá que estén de nuestro lado del muro. Y no me refiero, por supuesto, a que se unan o no se unan a ninguna asociación, sino que tú, en tu casa, con lo que tengas, empieces a tomar acción. En nuestra página de internet hay una lista enorme de productos en México que se venden en los centros comerciales y de autoservicio. De México, de los productos por categoría que experimentan con animales y de los que no experimentan con animales. Es muy fácil. ¿Quieres ayudar a que esto deje de pasar? Ve la lista y di, en lugar de agarrar esta crema, voy a comprar esta otra. Que estén en el mismo lugar en el que vas a ser súper, que cuestan prácticamente lo mismo porque son competencia y que ayudas. Pero esto no tiene ese daño a los seres vivos, por ejemplo. Es muy fácil. Gandhi también comentó que el nivel de una cultura y de una civilización se podía medir por el trato que le da a los animales. ¿Por qué? Porque como son lo menos importante en la escalera de la violencia, si a los animales los cuidan arriba, la estructura va a ser buena. La estructura va a ser buena. Pero si los animales tienen un maltrato, no te preocupes, lo que sigue va a estar igual o peor. Porque la gente se desensibiliza y pierde el respeto por la vida. Espero que entiendan entonces que toda esta cuestión no tiene nada más que ver con darle bien de comer a un animalito, o con no patearlo, o con no hacer todas las cosas con las que por supuesto estamos en contra. sino con qué haces tú como ser humano para tratar de construir un mejor país, un mejor futuro, una mejor sociedad. Porque si no haces nada, entonces eres parte de la mediocridad que inmunda, que abunda, para que esto siga pasando. Con los males que implica y que se van relacionando en todos los terrenos que tienen que ver, no solo con los animales, sino con nuestras vidas. Entonces les agradezco mucho su atención y por supuesto sobra decir lo que ustedes tienen que hacer. No solamente con ganador, sino con ustedes mismos. No generen más violencia. Respétense. Entiendo que ustedes viven aquí adentro dentro de un esquema muy parecido al de la escalera de la violencia. Y que son violentados muchas veces y que reciben muchas agresiones, muchas presiones. Lo entiendo. Lo que también entiendo y lo que espero que se lleven, es que es muy fácil decir, pues no tengo la culpa, me tengo que desquitar. Entonces, ustedes tienen la opción de ponerle un alto y de decir, no, yo no voy a contribuir a esto. Y espero que así sea. Finalmente, cuando ustedes salgan de aquí, ustedes van a salir y van a ser figuras públicas. Y la gente los va a querer y van a poder ser ídolos en sus ciudades, en sus países o en este país. Y si tienen una carrera exitosa, les va a poder ir bien. Pero yo les pido un favor. No importa qué causa defiendan ustedes. No importa cuáles son sus creencias, no importa lo que ustedes quieran. Escojan alguna buena opción y contribuyan a ella. Si son los viejitos, si son los niños, si son las mujeres con cáncer, si son lo que sea. No, ya no vamos a usar ningún otro video, gracias. Lo que sea. Pero no solamente hagan show. La parte del artista de entretenimiento puede ser muy superficial, muy banal, muy de luces, lentejuelas, dinero, giras. ¿Qué es lo que la gente piensa que pasa con los artistas y no se da cuenta lo que pasa con la gran mayoría de los artistas? Que no es eso. Yo le decía el otro día a algunos de ustedes, el artista famoso se debe al público. Pero los que no somos famosos nos debemos a nuestro trabajo. Y al día a día. Porque si no, no comes o no pagas. Pero también en ese día a día, tú puedes hacer la diferencia. No se queden solo en la parte banal del artista. Usen su trabajo para tratar de ayudar y de contribuir a un mejor lugar. A ser mejores seres humanos. A que haya más conciencia, a que haya más respeto. Y finalmente, ¿qué quieren ser? ¿Cantantes? ¿O quieren ser famosos? Porque es muy diferente. Muy diferente. No que uno sea malo, ni que otro sea bueno, ni que sea mejor uno que otro. No, no, no. Pero es muy diferente. Porque uno, y esto se los digo, porque de todos los que están aquí, solo uno va a ganar. Uno o una va a ganar. Y los demás es muy fácil que se frustren. Muy. Lo que nunca les van a poder quitar en su vida, es la posibilidad de cantar. A menos que les quiten las cuedras o que tengan una, Dios no lo quiera, alguna enfermedad y que ya no puedan cantar. El día que yo entendí que si yo, mi objetivo era grabar un disco y llenar estadios y ser millonario, estaba mal. Porque eso no dependía de mí. Claro. Y entonces me iba a frustrar muy fácilmente porque iba a ser poco probable que pasara. No que no pudiera pasar, ¿eh? Pero ¿cuántos presidentes de cada compañía importante internacional hay? Uno. O sea, es un puesto. Uno. No quiere decir que no lo puedas tener tú, pero es uno. Es uno. ¿Cuántas Shakiras hay? ¿Cuántos Luis Migueles hay? ¿Cuántos Ricky Martins hay? No que no puedan ser ustedes, ¿eh? Claro que pueden ser. Pero fíjense como esas personas que dije, todos ayudan. Y todos algo hacen por tratar de que este mundo sea un mejor lugar. Los invito con todo el corazón a que ustedes cuando lo puedan hacer, lo hagan. Así sea como lo hacía yo antes de salir en estos proyectos maravillosos.